Quizá el mayor problema que tienen las nuevas y no tan nuevas generaciones es que pareciera que todo el mundo les está exigiendo no solo que salven al mundo, sino que además lo hagan con una moral perfecta. Sí, que también de un día para otro superen todas las contradicciones de la historia de la humanidad. Pensemos en este escenario, un escenario nada raro. Un joven de 25 años lee una noticia que reporta que solo el 30% de su generación podrá ahorrar para tener un futuro y quizá tener una casa propia. Naturalmente, ante eso, la frustración, la incredulidad y la impotencia se apoderan de él. Sin embargo, ante todo eso, no hay problema, porque tiene un pensamiento que lo ayuda a tranquilizarse. Un pensamiento escalofriante. Considera que, en unas décadas, gracias a una crisis climática, una crisis económica atronadora o incluso, no sé, una megapandemia, el mundo como lo conoce, se hará pedazos. Y así, todo eso de no tener casa propia, ni planes de retiro para su vejez, ya no va a importar. Ante tanta información, tantos puntos de vista, tantas opiniones, tanto caos, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? ¿Cómo es que en esta era, donde en redes sociales todos los días habla de salvar al mundo, de ser jueces, morales, que incluso pueden llegar a enjuiciar a gentes que vivieron hace cientos de años, puede reinar un cinismo tan profundo? Bueno, quizá podemos empezar por el hecho de que esta moralidad obsesiva que exigen en todos lados, se ha vuelto tan estricta, se ha vuelto tan extraña, que ya no parece que pueda ser cumplida por seres humanos reales. Y es que para ver esto, solo hay que irse a eso que ya pregunté, es decir, aquello que es lo básico de la moral, ¿qué es bueno y qué es malo en este mundo? Bueno, no sé, pensemos en el chocolate, ¿no? ¿el chocolate es bueno? No, porque detrás de él existe una cadena de explotación donde incluso se usan hijos en condiciones similares a la esclavitud. Bueno, entonces, ¿donar comida a gente sin recursos es bueno? No, en internet alguien te va a explicar que eso no lleva a solucionar los problemas del mundo, ni al hambre, ya sea porque te digan que gracias a los socialistas o al capitalismo o alguna nueva teoría que surgió hace tres años o algo así, pues de alguna manera incluso darle de comer a la gente sin recursos no ayuda, sino que de hecho empeora todo. Así que bueno, técnicamente tampoco hacer caridad es bueno. Y así, uno podría seguir mencionando casi cualquier cosa. Siempre habrá grupos de personas, grandes o pequeños, teorías, ensayos, artículos, que nos digan que aquello no es realmente bueno. En otras palabras, gracias a esta moral que nace del exceso de vigilancia de todo y de todos, así como del sobrepensamiento obsesivo de la posmodernidad, donde uno tiene que revisar los gestos, los guiños, los pensamientos, los sentimientos, todo de todo, pues ocurre que el bien apenas existe. Sí, es algo extraño y raro. Mientras ser mal está por todos lados. Así, comida, ropa, ideas, palabras, peinados, comportamientos, identidades, todo está sujeto a ser malo. Si te equivocas de peinado, pues puede que estés haciendo apropiación cultural. Y aunque nadie te hubiera explicado o comentado la larga explicación teórica detrás, pues ya, solo por elegir un mal peinado eres malo y no hay redención posible. Lo mismo pasará con comer alimentos no localmente producidos o alimentos transgénicos. Pasará que, como tú hiciste ese horrible acto de no leerte un montón de blogs y opiniones de internet, pues ahora eres un globalista, una persona en contra de la naturaleza, alguien malo. Sí, ocurre que a las nuevas generaciones se les está exigiendo que de antemano, para cualquier cosa, pequeña o grande, deben leerse largas teorías, tratados y ensayos. Todo eso como primer requisito, pues para elegir sus hobbies o para socializar. Se les envía el mensaje de que para ser personas moralmente correctas, tienen que sospechar de todo, siempre tienen que considerar que hay un lado malo de todo. Y que por eso mismo, pues nada puede ser bueno. Y lo difícil es que esto no solo se queda con lo pequeño, también avanza con lo grande. Como el medio ambiente, la economía, la sociedad, la cultura. A las nuevas generaciones se les dice que, aunque logren hacer algo bueno por el mundo, eso no sirve para nada. Si es que no lo hicieron desde un punto de vista de colonial, capitalista, libertario, socialista, socialdemócrata, ambientalista, tradicionalista y o deconstructivo. No puedes esperar que generaciones a quienes se les está pidiendo que la mínima contribución que pueden hacer es un mundo perfecto, no se inunden de una terrible impotencia, frustración y nihilismo. Es lógico para las nuevas generaciones que si hasta para salvar al mundo hay que hacerlo al pie de la letra de lo que dicen complejísimas teorías, tratados morales y hasta libros de filosofía que no tendrán más de 5 años de haberse escrito, el cinismo no es un camino feo y tortuoso, sino quizá el último camino que queda. Porque después de todo, en internet, medios de comunicación y otros lados, aquellos que tratan de convencer a la gente de cambiar, no sé, el capitalismo, o de tener el calentamiento global, pues no paran de repetir una sola cosa. Y eso es que prácticamente no hay esperanza, que solo nos queda el apocalipsis. Así que, pues si lo malo ya prácticamente ganó, pues para qué esforzarse por lo bueno. Literalmente no existe lo bueno, todo es malo. Aunque, bueno, de este tema del apocalipsismo, como favorita y fallida estrategia de cambio social, ya hablé en otro video. Pero bueno, regresemos. Con todo esto, acá parece que no son los jóvenes los que son los cínicos, sino su mundo, porque le piden algo como esto. Sí, tienes que salvar al mundo de la crisis climática, pero también no te olvides que al mismo tiempo tienes que atacar o apoyar que aparezcan personajes diversos en películas que no ves, y que puede que no te importen. Sí, tienes que evitar que el sistema se desplome, tienes que convertirlo en algo mejor. Pero al mismo tiempo, no te olvides que debes estar muy pendiente sobre si consumes o no comida orgánica de producción local. Irónicamente, todo este extremismo no nos hace empáticos. En cambio, nos hace fríos y calculadores, viendo las vidas de nuestros bandos como las valiosas, y las de los demás como cosas inferiores. Y todo eso, aunque la causa de nuestro bando, pues sea la preservación de la vida. Esto se pudo ver cuando vimos que mucha gente pro vacunas compartía con humor y con burla el modo en que varios líderes antivacunas fallecían por la enfermedad de la que no se vacunaron. Si la idea era defender la integridad y la vida de otros, ¿por qué reírse? Desgraciadamente, este no es el único ejemplo de cosas similares. Gente defendiendo la vida, gente defendiendo la dignidad, la libertad y lo que sea, atacándolas cuando resulta que la persona que está sufriendo algo, pues es una persona que ellos consideran de otro bando. Quizás es por esto que el valor de la vida de los animales de compañía vaya en aumento, porque a diferencia de las personas, no tienen obligaciones morales. Ellos, por sí mismos, no pueden ser buenos, malos o no pueden estar en un bando al que consideremos nuestro enemigo. Es decir, la sociedad tardó varios años menos en organizarse para una cruzada que salvara a las tortugas de los popotes de plástico que en organizarse para exigir a las compañías chocolateras que por lo menos mejoraran las condiciones laborales de los niños que trabajan en la recolección del cacao. Pues por esto mismo, vale un poco más la idea de poder pasarla bien mientras se pueda que la propia vida, que la supervivencia. Pocos géneros de cine le caen mejor a este sentimiento que las películas de zombies. Son la fantasía perfecta de que un día, al fin, ya no tendremos que preocuparnos de los otros, porque ya ni siquiera van a ser seres humanos. Y aunque habrá problemas, por lo menos uno ya no tendrá que andar ahorrando pues para el retiro, ni para ir a trabajar cada fin de semana, ni estar al pendiente de redes sociales, y todas esas interminables listas de requerimientos y obligaciones en las que se ha convertido la vida. Por esto, para los jóvenes, un mundo que ha pasado un apocalipsis deja de ser un miedo para convertirse en una esperanza. Porque ese mundo es mucho menos complicado que ese mundo perfecto que les dicen que ellos deben de construir en tiempo récord. Como decía hace 12 años el catedrático de ética Franz X. Torralba, el cínico es un conformista. Lleva tatuada en su epidermis la mentalidad Zina. There is no alternative. Pero aparenta creer en algo. Da la impresión de que tiene convicciones y, de hecho, sigue en el partido, en la iglesia o en la ONG de turno. Pero solo él sabe que ya no cree en nada más que en conservarse a sí mismo. Es que... ¿Cómo sentir empatía por gente que está al otro lado del mundo? ¿Cómo sentir verdadera preocupación por miles de millones a los que jamás veremos a la cara? Es que, para poder ser buena persona de esa manera tan pura y elevada como se nos exige, nos terminamos encerrando en una moralidad artificial y fría. Donde nos preocupamos por los animalitos y las personas del mundo no porque de verdad sintamos esa preocupación, sino porque nos han dicho que tenemos que sentirla. Porque si no lo hacemos, somos gente inconsciente, gente mala. Es decir, tenemos que hacer como que nos preocupa esta gente y todas estas causas. Tenemos que hacer como que tenemos esta moralidad no porque se haya desarrollado orgánicamente nosotros, o porque la sintamos de verdad, sino por el frío cálculo de que debemos de hacerlo para quedar bien ante la sociedad. Irónicamente entonces, este intento de que todos tengan una moral perfecta donde no se equivoquen y sientan cariño por miles de millones de gente y se preocupen por todas y cada una de las causas del mundo, es el verdadero y más cruel cinismo de esta era. En fin, la verdad es que somos imperfectos, no somos superiores moralmente a las generaciones anteriores, y menos tampoco somos la gran cosa como queremos creer. De hecho, creo que todo ese postureo, toda esa sensación de superioridad moral que tenemos actualmente, no es más que el resultado de nuestro intento de vivir en negación de esa profunda frustración que sentimos. Y todo esto no lo digo para hacernos menos, para bajarnos la autoestima. Lo digo porque el remedio al cinismo está en que podamos confiar nuevamente en algo, lo que sea, a pesar de que sepamos que es imperfecto y que puede que no llegue a funcionar, y eso solo va a pasar cuando dejemos de exigirnos ser los salvadores del mundo, cuando dejemos de exigirnos ser perfectos, cuando dejemos de buscar esa moral que realmente es imposible de cumplir. Así que, tan simple como que no hay que esperar que seres imperfectos en un mundo áspero y visceral puedan poner en marcha soluciones perfectas que terminen por crear un mundo ideal. Sí, no hay que esperar a que surjan héroes o que todos seamos esos héroes que tengan una moral inalcanzable para todos, siendo ellos solos pues aquellos que se aseguren las soluciones del mundo. No, esperemos que personas comunes llenas de defectos que a veces equivocan hagan lo que puedan por un mundo que tan siquiera sea un poco mejor de lo que era ayer. Amén.